Damos inicio a nuestro ya acostumbrado bloque, enlace electoral. En Puno, los candidatos a la presidencia regional cerraron sus actividades electorales con mítines. Néstor Luque y Mauricio Rodríguez se acusaron mutuamente en sus discursos finales. ¡Luke es trabajo! ¡Trabajo para el pueblo! ¡Luke es trabajo! Con movilizaciones y mítines, los dos candidatos que compiten en la segunda vuelta por la presidencia del gobierno regional de Puno, cerraron su campaña electoral con miras a las elecciones a desarrollarse este domingo 5 de diciembre. Juan Luque Mamani y Mauricio Rodríguez no escatimaron promesas para tratar de conseguir el voto de los ciudadanos puneños. En esta campaña de segunda vuelta no faltaron las mutuas acusaciones. Rodríguez tildó de candidato de la derecha a Luque, mientras este lo acusó de ser propietario de terrenos en la selva puneña, con el fin de favorecerse con las compensaciones que Egasur daría en caso de construirse la hidroeléctrica del Inambari. Ante estos hechos, un sector de la población está optando por el voto en blanco, como lo constatamos en un sondeo al paso que realizamos. ¿Policio o Luque? Esto, por nulo, por ninguno de los dos. ¿Por ninguno? ¿Abstención, abstención? Tendré que ver todavía. ¿No está decidido? Sí, porque están comentando de ambos mal, ¿no? Se está escuchando, por eso todavía no he decidido también yo. No, 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 no. Gracias.